En la película que yo veo, siempre hay un guardia que se vuelve loco, mata muchísima gente y el diagnóstico es estrés postraumático, así que vamos a hablar, aquí tenemos la suerte que los guardias dominicanos llegan a generales sin tirar un tiro y no vamos a tener quizás esta situación, vamos a hablar con la psiquiatra Mirce Apacheco de ese estrés postraumático y que uno lo ve en la película que le pasa a los soldados, pero le pasa a cualquiera. Sí, en realidad basta que una persona haya tenido o haya vivido o haya observado una situación en donde su vida haya corrido peligro o donde hayan habido pérdidas o que esa persona quede con mucho dolor físico, pero no solamente sufre el cuerpo físico, sufre el cuerpo emocional, el psiquis y entonces ahí es donde se trastorna. Todos nosotros hemos pasado por situaciones estresantes, pero no todos vamos a quedar teniendo el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué unos sí y otros no? Depende de la constitución emocional de esa persona, depende de antecedentes en la vida de esa persona y también si es alguien, por ejemplo, que ha sido usuario de alcohol o de drogas, básicamente la constitución emocional de esa persona y que no cuente con apoyo ni familiar ni una red de apoyo de amigos, cada vez las personas están más aisladas y que quizá que esa persona no vaya a buscar ayuda, pero sí que mira, por ejemplo, yo traigo aquí la primera imagen, la imagen del 9-11 que es algo que fue un fenómeno mundial y para las personas que lo vivieron, pues muchas todavía están sufriendo de este trastorno, como tú bien decías, Altagracia, en los soldados, y lo vemos en la película, fue en las primeras personas que se empezó a estudiar este fenómeno, porque muchos soldados que regresaron de la guerra de Vietnam o ahora de la guerra del Golfo, tienden a tener estas patologías y no son todos, fíjate, ellos tienen allá una administración de veteranos que estudia mucho estos casos y los síntomas, mira, se pueden presentar en personas que han vivido, por ejemplo, accidentes, aquí en nuestro país tenemos muchísimos accidentes, tenemos la tasa de accidentes malta de la bolita del mundo, lamentablemente, entonces muchos accidentes en motocicletas, se pierden muchas vidas, muchos accidentes aparatosos, vemos casi a diario y decimos que eso es normal, no, eso no es normal, pero para las personas que lo viven y muchas veces para las personas que están observándolos o que salen sobrevivientes también, por mucho tiempo permanecen. Yo recuerdo que yo fui a un campo de Neiva, donde un camión se metió en una escuela y yo no sé si ustedes recuerdan que murieron varios niños y una señora me decía, dos o tres años después, que cada vez que ella oía un sonido que parecía el del camión, ella creía que era el camión que volvía a meterse. Esa persona ha quedado, en ella se está manifestando lo que es el trastorno de estrés postraumático y probablemente no está recibiendo la asistencia debida. Nosotros tuvimos un caso de una niña que pasó, uno de los huracanes, que pasamos porque también se puede dar en catástrofes naturales como en los huracanes, ahora mismo estamos viendo un joven que vivía en San Martín y ellos perdieron su casa y todo y tuvieron que venir para acá y él está padeciendo del trastorno de estrés postraumático. Personas te decía, los atracos. Los atracos a mano armada es una cosa difícil para una persona superar las violaciones y el abuso físico y como tú mencionabas, en esos soldados que se vio que ellos tenían mucho el tema de la revivicencia, que es uno de los síntomas más importantes en este trastorno. ¿Qué es eso? La revivicencia es no solamente recordar el hecho, sino tener un automatismo en donde la persona actúa como si estuviera en ese momento. Exacto, y en Estados Unidos fue muy preocupante porque estos soldados en medio de la noche se levantaban, podían coger un arma, estaban aterrorizados, como si ellos estuvieran inmersos en la situación. En el caso de las mujeres abusadas sexualmente, que genera un estrés, ¿se produce el mismo fenómeno? Sí, en cualquier situación que sea emocionalmente donde afecte a la víctima, no en todas, porque decimos, no en todas las personas que pasan por este tipo de hechos, todos sí podemos tener estrés agudo, pero el estrés agudo puede superarse al cabo de unos días o de unos meses, depende, como vamos a decir al final, de la capacidad de resiliencia que tenga la persona. Pero sí es bueno hacer notar que hay muchas personas, como esa señora que tú dices, que está pasando estrés postraumático y no lo sabe y no está recibiendo ayuda probablemente. Una niña que tuvimos que pasó por la experiencia del huracán y cada vez que ella veía que se nublaba y que soplaba la brisa, pues ella desarrollaba este... Puede generar, puede pasar una persona de... y lo voy a preguntar también por la experiencia de una persona, amiga, querida, que murió después del huracán María en Puerto Rico. Ella estuvo varios días, los días posteriores al huracán, que yo la llamaba por teléfono y lloraba en Puerto Rico. Cuando la familia decide que venga para acá, yo la veo, ella se veía demacrada y se veía deprimida, o sea, ella pasó de una situación como el que estaba alborotada a la depresión y murió. En shock, ella estuvo en shock, pasó por el estrés agudo, pero el estrés fue tan intenso porque fíjate que el estrés tiene un correlato físico en el cuerpo de las personas que puede alterar a través de las diferentes sustancias químicas en el cerebro en donde puede afectar su... imagínate sus latidos cardíacos, su producción endócrina y sí, el cuerpo produce lo que se llama apoptosis y es que las células se van anulando y se van muriendo. Pues como bien decíamos, en este trastorno, pues las personas después de haber vivido o presenciado, no necesariamente las personas... y no presenciado solo por la televisión, porque imagínate aquí en el país han ocurrido casos horribles en donde las personas durante unos días o semanas pueden permanecer afectados pensando en esa situación, pero luego de unos días pues ya ellos, el organismo por sus propios medios pues pasa a otros temas. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo puede el entorno de una persona que padece estrés postraumático? Mira aquí, no sé si los muchachos están enfocando una foto en donde aparece una persona observando un grupo de cadáveres. Señores, eso fue lo que pasó en Himani cuando ocurrió las inundaciones en Himani, que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a darle asistencia psicológica a esas personas, que fue algo terrible que ocurrió y que devastó esa población. Dice el productor que la imagen era fuerte para la obra. Era fuerte, entiendo. Pero sí, no sé si lo recuerdan las personas que... O el río de cadáveres de Himani. Exactamente. Y nosotros asistimos... No, los periodistas, por ejemplo, estamos expuestos normalmente a ese tipo de imágenes. Por supuesto, porque ustedes son observadores directos de las tragedias humanas y quizás no todas las tragedias van a estar presentes que le van a impactar tanto, pero va a haber algunas, sí, en donde cualquier periodista puede sentirse afectado. Entonces, la persona va a tener al menos un síntoma de revivicencia, como tú decías. Revivicencia, lo que la persona está reviviendo el momento, reviviendo el acontecimiento. Y no solamente es recuerdo, la persona puede actuar automáticamente como si estuviera en esa situación. Evasión, porque la persona evita esos momentos, evita esos lugares. Si le ocurrió algo, tuve un caso de una madre que yendo con sus hijos al colegio, pues tuvo un accidente y ella ya no podía manejar. O un muchacho que llevaba a su papá con ataque cardíaco al hospital y el padre murió en su carro, él no podía de nuevo manejar ese carro y se le hizo muy difícil volver a manejar. Entonces, la hipervigilancia, hiperreactividad, las personas se sobresaltan, se asustan de cualquier cosa y pierden el sueño y no solamente pierden el sueño y eso le va afectando la memoria, la capacidad de concentrarse. No se puede concentrar en leer un libro, por ejemplo, o en hacer su trabajo como anteriormente lo hacían. Y entre los síntomas cognitivos y del ánimo, claro, la persona manifiesta como un embotamiento del ánimo, una tristeza, una depresión. Incluso esa persona puede llegar al suicidio. ¿Cuáles son los otros elementos que hay que destacar del estrés postraumático y en República Dominicana? Porque a veces uno tiene la referencia inmediata de que una situación como ordinaria no genera estrés postraumático. Sí, sí lo genera. Una persona que hay tantos, por ejemplo, hechos violentos en nuestro país, asaltos, atracos, que una persona, por ejemplo, entra en tu casa y tú estás en la casa, yo tuve un caso, entraron en la casa y amordazaron a la familia y esto provocó estrés postraumático no en todos los miembros, pero sí en una de las chicas que ellos la amenazaban y a otras veces se produce... O sea que hay un cuerpo más resiliente a otro. Así mismo. O un cerebro más resiliente. De eso se trata. Hay personas que tienen más resiliencia. Resiliencia es la capacidad de superar las adversidades y es algo que nosotros podemos trabajar en nuestros niños. También debo decir que los niños son susceptibles de padecer trastornos de estrés postraumático, por ejemplo, niños que son víctimas de algún tipo de abuso, ya sea físico o sexual. Y a veces en la mente de la persona se reprime, sobre todo en los niños se reprime hasta que por alguna situación en su vida, pues esos recuerdos salen y la persona va a experimentar estrés postraumático. Bueno, vamos a agradecer a Mirce, a la doctora Mirce Pacheco que esté con nosotros, como siempre orientándonos sobre el tema de la salud mental. ¿Dónde la pueden localizar? Sí, estoy en el Centro Médico Gasco, en el consultorio 127 y nos puedes contactar al 809-221-5595. Pues muchísimas gracias Mirce, nos queda contenido. Edith viene a hablar de nutrición en un momento. Gracias. 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 Gracias.